Un único dios en la discoteca se llama DJ Baila baila como dice el DJ, tumba tumba como dice el DJ, baila linda como dice el DJ, ay guapita como dice el DJ, canta canta como dice el DJ, goza blanca como dice el DJ, tupa tupa como dice el DJ, goza goza como dice el DJ, mentirosa como dice el DJ, muy morbosa como dice el DJ, fiesta loca como dice el DJ, bomba bomba como dice el DJ, el tambor como dice el DJ, Sin control, como dice el DJ Rumba y tango, como dice el DJ No fandango, como dice el DJ Las chicas quieren party You wanna party, party Las chicas quieren party You wanna party, party Y saca, como dice el DJ Que la fiesta no para No, que la fiesta no pare Chica, no pares de bailar Y saca lo que suena y la gente quiere más Mira las estrellas y ves que puedes volar Un, dos, tres, ja, ja, ja Dos, tres, ja, ja, ja Las chicas quieren party You wanna party, party Y saca, y saca, y saca Un único dios Tres, dos, uno Baila, baila como dice el DJ Tumba, tumba como dice el DJ Baila linda como dice el DJ Ay guapita como dice el DJ Canta, canta como dice el DJ Goza blanca como dice el DJ Tupa, tupa como dice el DJ Gosta, goza como dice el DJ Mentirosa como dice el DJ Muy morbosa como dice el DJ Fiesta loca como dice el DJ Bomba, bomba como dice el DJ El tambor como dice el DJ Sin control como dice el DJ Rumba y tango como dice el DJ No hagan algo como dice el DJ Las chicas quieren party You wanna party, party Las chicas quieren party You wanna party, party Canta, 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 canta Gracias.